Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Mi nombre es Daniel Manzano y este es su canal Inglés Americano 101. El día de hoy no vamos a tener una clase común y corriente. Lo que quiero hacer, quiero conversar con ustedes. Quiero que platiquemos un poco. Y quiero decirles mi historia. Muchas personas a veces me han preguntado en muchos mensajes o por teléfono. Me dicen, Daniel, ¿por qué no nos explicas el proceso por el cual tú pasaste para aprender a hablar en inglés? Cuéntanos, queremos saber. Y con mucho gusto, quiero tomar unos minutos para más o menos explicarle ese proceso. Y a lo mejor de alguna manera se pueden motivar y pueden aprender algo de esto. Pues, ¿por dónde empezar? Creo que muchos de ustedes ya lo saben. Soy mexicano. Llegué a este país cuando tenía casi 20 años. Era un adulto. Y he escuchado que algunas personas digan que es más difícil aprender inglés de adulto. No quiero que se crean eso. Yo creo que soy testigo de que sí puedes aprender mucho inglés de adulto. No importa si tienes 20, 30, o 60, o 80 años. Lo he visto. Yo soy testigo de que sí se puede aprender inglés. Bueno, de todas maneras, cuando llegué, pues, no estaba yo en serio. Estaba yo, no estaba yo tomando las cosas en serio. Estaba yo muy joven. Me buscaba un trabajo. Luego me buscaba otro trabajo. Es más, tuve que hacer muchos trabajos donde no se requiere hablar inglés. Mucha gente hace eso. Y a veces, por no hablar inglés, tienen miedo de buscar otro trabajo. Se ponen a pensar, ¿qué tal si me salgo aquí de perdido? Me están pagando. Aunque me pagan poco, pero, pues, ahí me la llevo, ¿verdad? Y si me salgo de aquí, ¿dónde voy a ir? Es más, aquí les tengo una foto. Me encontré una foto donde yo era lavaplatos. Trabajaba en un restaurante. Y también trabajé de construcción y muchos trabajos difíciles. Y entonces llegó un momento donde me puse a pensar, ¿qué tal si continúo así? Y cuando uno llega, no sé si ustedes han hecho eso, pero me acuerdo que siempre tenía este hábito de preguntar a la gente, ¿de dónde eres y cuánto tiempo llevas aquí? Oye, ¿de dónde eres? No, pues, yo soy de tal país. Ay, ¿cuántos años ya llevas aquí? No, pues, tengo 10 años. O tengo 15 años. Y no hablaba ni inglés. Y como que me dio miedo. Me puse a pensar, ay, caray, ¿qué tal si luego me pasa lo mismo? ¿Qué tal si me quedo aquí 10, 15 años? Y luego me preguntan, oye, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años llevas aquí? 15 años. Y todavía no hablo inglés. Pero nunca es tarde. En esos momentos me puse a pensar, yo no quiero ser esa persona. No quiero que pase mucho tiempo. No quiero desperdiciar ese tiempo. Y quiero aclarar algo. A veces, yo sé que cuando llegamos a ese país, muchas veces es directamente a trabajar. A veces hay gente que tienen hasta dos trabajos. Porque todo está caro y tienen que mantener a la familia. Están trabajando mucho. ¿Y cuándo se van a tomar el tiempo de ir a una escuela a aprender inglés? Yo sé. Así que no se sientan mal. Eso sucede todo el tiempo. Bueno, entonces me puse a aprender inglés. Dije, me voy a poner las pilas. Voy a empezar a aprender inglés. Quiero superarme. Quiero ganar. Quiero ganar buen dinero. Me gustaría comprarme un carro. Lo que sucedió fue que sentía que no estaba avanzando. No estaba avanzando. Aprendía, pero muchas cosas. Lo estaba haciendo todo al revés. Lo estaba haciendo mal. A veces la gente se burlaba. A veces no me entendían. A veces se burlaban de mí. Nadie me puede decir, oh, Daniel, tú no sabes qué es ser inmigrante. Y que se rían de ti. Claro que sí. Yo ya pasé por todo eso. Cuando la gente se reía de mí, me daba un coraje. Si les estoy hablando en inglés, ¿por qué no me entienden? Se los estaba pronunciando mal. Siempre eso que se siente cuando se están riendo de uno. Se siente feo cuando no les entiendes lo que se están diciendo. No les entiendes. No te entienden. Se ríen de ti. Se siente uno muy frustrado. Yo sé exactamente qué feo se siente. Pero empecé a cambiar mi manera de hacer las cosas. Y una vez, me acuerdo que en una situación, un grupo de muchachos se rieron de mí. Y sí me enojé, pero en lugar de enojarme, en lugar de mantenerme enojado, lo que hice fue a hablar con una de las personas que estaban ahí. Le dije, oye, no hablaba mucho inglés. Le pregunté, ¿por qué se están riendo de mí? Ay, Daniel, es que tú dijiste esto. ¿Y cómo se dice? Se dice así. Pero, ¿qué es lo que yo dije? Parecía el chavo del ocho. ¿Pero qué es lo que yo dije? Tú dijiste esto. ¿Y cómo se dice? Se dice así. Fue ahí cuando, sin darme cuenta, ya estaba yo entrenando mi oído. Me puse atención porque no quería cometer el mismo error. Claro que no quería que se vuelvan a reír de mí. Entonces, puse atención a esa palabra. Estaba yo tratando de identificar esa diferencia de sonidos. Lo que dije mal y la manera que lo debía haber dicho. Poco a poco, eso va a suceder con todos ustedes. Su oído se va a afinar. Si haces preguntas y si te das cuenta de lo que hice, le di vuelta a la situación. En lugar de mantenerme enojado todo el tiempo, hice algo al respecto. En lugar de, ¿por qué estás riendo de mí? Fui a averiguar, ¿cuál es el problema? Quiero dejar de hacer eso. Eso, para mí, creo que fue un gran paso. Y me gustaría que ustedes hagan lo mismo. Entonces, tienes que mantenerte. Tienes que tener mucha paciencia. No vas a aprender, todos empezamos desde cero. Si hay algo que quiero que se lleven de ese video, es eso. Que hasta yo, su instructor de inglés, empezó desde cero. La gente se reía de mí. La gente se burlaba de mí. Tuve dificultades cuando no entendía a la gente. No había esa comunicación. Era muy difícil. Yo me sentía frustrado. Entonces, quiero que se pongan a pensar en eso. Que todos tenemos que empezar desde cero. Tienen que tener paciencia. Sigue estudiando. Sigue mejorando. Y ahora que tenemos, ahora tenemos esa tecnología moderna. Hace muchos años, no había el internet. No teníamos esas herramientas que ahora tenemos para que podamos aprender, no solamente inglés, un montón de cosas más a través del internet. Y estos videos que subo en YouTube para todos ustedes, que los hago con mucho amor para ayudarles, es otra herramienta que tú puedes utilizar para que puedas llegar a tu meta más fácil. Entonces, ahora debería de ser más fácil, más fácil que nunca, aprender a hablar otro idioma. Quiero que se pongan a pensar en eso. Si yo que tuve que hacer pasar por todo eso, empecé desde cero y lo logré. Eso, quiero que se lleven eso con ustedes el día de hoy. Que piensen, no, pues Daniel pudo. Si él pudo, pues yo puedo también, ¿verdad? Quiero que empiecen a ver las cosas de una manera más positiva. A veces uno se siente frustrado, no solamente con la situación, pero también con uno mismo. No puedo, no, pues se siente, ¿por qué no puedo? Pero sí puedes. También no aprendiste a hablar español en un día. Todo fue un proceso. Y sí hay maneras en las cuales puedes aprender mejor, más rápidamente, que te ayude con tu pronunciación. Pero aún así tienes que tener mucha paciencia. El proceso de aprender inglés debería de ser algo divertido. Debería de ser algo que la gente se levanta con ganas de aprender. Que sientas que quieres llenar tu mente de más información, de más inglés. Yo hasta el día de hoy sigo aprendiendo palabras nuevas. Y es divertido. Todo el tiempo estoy aprendiendo algo nuevo. Piensen en todas esas cosas que acabo de decirles. Y espero que de alguna manera se motiven, se sientan inspirados. Porque ustedes se van a llevar todo el beneficio de que van a poder aprender. Si ese es tu sueño dorado, como lo fue para mí, tú lo puedes hacer. Hubo un día que me sentía frustrado, me sentía mal. Pero luego se volvió una obsesión. Y yo quiero aprender inglés. Escuchaba a la gente hablar inglés. Ay, qué bonito hablan. Cómo me gustaría hablar inglés como ellos. Un día lo voy a lograr. Esa ilusión. Piensa en esa ilusión. Piensa en ese sueño que tienes. Y sigue tu sueño. Y te vas a divertir. Va a ser un proceso divertido. Y los resultados van a ser maravillosos si continúas aprendiendo. Otra cosa muy importante, antes de que se me olvide, es que no le hagas caso a la gente. Si la gente te dice algo, como aquella persona que me dijo una vez. Oh, hasta aquí vas a llegar. Si eres de adulto, no vas a aprender inglés. Hasta aquí vas a llegar. No vas a avanzar mucho. Porque ya estás muy grande y tu mente, no sé qué me estabas diciendo. Siempre te vas a encontrar a gente negativa. No les hagas caso. Siempre va a haber un aguafiestas. Si él o ella no pudo realizar su meta o su sueño de hablar inglés o cualquier otra meta. Pues qué pena, ¿verdad? Eso es, pues, qué pena que no pudieron hacer. Es un problema de ellos, vamos a decirlo así. Iba a decir otra cosa. Pero lo importante es que te concentres en ti. Ignora a esas personas negativas y sigue hacia adelante. Eso es todo. Muchas, muchas gracias a todos. Todo corazón. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en el video que sigue. No falten. 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 No falten.